y que es una especialista en este tema, es de la consultora analítica que está siguiendo todo el proceso de la campaña política actual y el escenario comunicacional. Se llama Fernando Ruiz y tiene la amabilidad de atendernos. Fernanda, ¿cómo te va? Jorge Chamorro, ¿cómo andás? ¿Cómo está Jorge? Una alegría saludarlo. Igualmente, igualmente. Bueno, me han hablado muy bien de vos. ¿Qué opinás? ¿Este español pega en la tecla del tema o hay mucho más para decir? Sí, te digo que sí. La pega, exactamente. Yo formo parte de un colectivo de trabajo de comunicación política digital y tecnologías que venimos trabajando con gente de América Latina, estudiando todos estos procesos desde hace ya muchos años, fundamentalmente desde el 2018, con el triunfo de Bolsonaro y la revisión de lo que fue Cambridge Analytica y toda la experiencia de manipulación de macrodatos a gran escala para, digamos, procesos electorales, para desinformar. Bueno, y la verdad es que esto de mi ley, nosotros lo veníamos viendo en los informes ya desde el año pasado. En mayo del año pasado, Jorge, nos daba que mi ley superaba en un 1.200% el alcance en YouTube a todo el resto de los candidatos de las figuras más importantes de la política argentina. Cuando hicimos ese estudio, pensamos que nos habíamos equivocado, porque nos daba 1.200% más. Entonces lo volvimos a hacer y nos dio exactamente lo mismo. O sea, en mayo del año pasado ya había una maquinaria trabajando para lograr ese alcance, ¿no? Y ya en mayo de este año hicimos un segundo estudio en profundidad acerca del digital de mi ley y, bueno, ahí nos encontramos con un hallazgo importante que permite comprender en profundidad cuál es la apuesta, ¿no? Mi ley alcanza en sus redes oficiales a 4 millones de acciones de las, digamos, de sus seguidores en todas sus redes sociales. 4 millones en un mes. Mientras que en sus cuentas no oficiales, junta un promedio de 18 millones de visualizaciones por cada video. Por ejemplo, cuento oficial, te tiro una para ver si lo hablé con el querido Tavo Cibreiro. ¿Puede ser agarrar la pala? ¿Es una de las satélites de él? Claro, son esas cuentas no oficiales. El peluca mi ley, un patriota argentino. Son innumerables la cantidad y fundamentalmente en TikTok, en YouTube y en Instagram. ¿Por qué? Porque son las plataformas en las cuales más está presente la juventud. Perdón, Fer, entonces, en las redes de él propias 4 millones y en las no oficiales, ¿cuánto suma? Y en cada video 18 millones de visualizaciones, 15 millones, 20 millones, por cada video, por cada plataforma. Con lo cual, es importante entender por qué es esta diferencia. Porque en las redes oficiales, los candidatos a presidentes en todo el mundo, están regidos con protocolos de transparencia que ponen las plataformas de mercado, ¿no? Como, por ejemplo, Meta, que regula Facebook y Instagram, Google, que regula YouTube y el propio TikTok. Cuando, por ejemplo, vos sos candidato a presidente, toda la pauta que pones, el dinero que invertís para aumentar el alcance de tus publicaciones, la tenés que declarar. Entonces, hay una solapa donde se habla de transparencia y vos podés ver cuánto dinero invirtió cada candidato a presidente en qué publicaciones, ¿no? Sí, sí, sí. En cambio, en las cuentas no oficiales, vos no tenés que dar cuenta de la plata que invertís. Ah, qué interesante. Entonces, ahí, cuando hay un montón de personas bien intencionadas que creen que en realidad Millet tiene una militancia que se llama orgánica, quiere decir, en digital, una militancia genuina, hay personas que, por supuesto que las tiene, no es que no las tenga, pero el volumen que él alcanzó no es de ninguna manera explicable a la luz de un grupo de jóvenes que hacen videos para Millet y en realidad hay una enorme estructura de financiamiento internacional. Nosotros, en el estudio que hacemos, entendemos por qué es una estructura internacionalizada de capitales especulativos, de lo que Cristina nos dejó a denominar el anarcocapitalismo financiero internacional, esto de BlackRock, que es el tercer capital en el mundo después de China, Estados Unidos, BlackRock, ¿no? Entonces, esos capitales especulativos necesitan que en nuestros países justamente no haya un país, no haya una nación, no haya reglas. Libre circulación del dólar en todos lados, no me vengan con cosas raras, claro. Exactamente, nada de soberanía, nada de identidades culturales, nada de organizaciones populares como los sindicatos que vienen a reclamar cosas ridículas. Entonces, para que no haya justamente un país soberano, financian proyectos que vienen a devastar, digamos, la organización de un país, ¿no? Entonces, así sí se puede entender la expansión descomunal de Millet que hace que el mozo del café donde vos vas a tu casa, voté a mi ley porque recibe contenidos editados que lo hacen ver a él como alguien asertivo, no dubitativo. Cuando él se expresa naturalmente, usa muletillas todo el tiempo, tarda mucho en configurar una idea. Sin embargo, con el modo de edición que le hacen para estos videos, aparece como alguien impecable, asertivo, que sabe lo que quiere, que dice... Bueno, es una maquinaria. Qué interesante esto, porque es verdad, cuando va a los reportajes y lo ponen nervioso, empieza a dubitar, ¿viste? Y se traba, se traba y no... Digamos, o sea, o sea, digamos. ¿Viste? O sea, digamos, digamos, y no se entiende bien lo que quiere decir. Es decir, ahora, por ejemplo, ¿es cierto que cuando él va a un debate, lo que hace prácticamente él no le importa porque su público en general tal vez ese debate no lo vea, sino que está hablándole al TikTok que están preparando estas redes? Yo no diría que no le importa. Claro. Yo diría que no es su prioridad. No es su prioridad. Al entender el esquema mediático, tenemos que entender que la televisión hizo mucho por Milley y que la estrategia fue porque daba rating. Entonces, el tipo decía en un show, mira, hay un análisis acerca de Donald Trump y su ingreso a la política que si le cambiás el nombre por Javier Milley, es la misma explicación, porque esto es toda una estrategia cuyo máximo referente es Steve Bannon, es una estrategia a nivel global que pretende instalar este tipo de liderazgos mesiánicos como Bolsonaro, como Vox en España, como Kass en Chile, como Hernández en Colombia y como Milley en Argentina. Al entender, uno entiende que la televisión hace un efecto de pinzas con el manejo de las redes sociales. O sea, no es ingenuo. Claro, le llega gente como yo. Por el lado de la televisión le llega gente como yo. Puede ser. Le llega gente de nuestra edad, exactamente, que miramos televisión de aire todavía. Claro, claro. Y decime Fer, en la perspectiva de ustedes del campo nacional y popular, ¿cómo se combate eso? Acá hay un tema clave, ¿no? Desde el campo nacional, ¿cómo lo combatís? Esta es quizá la mejor noticia que tenemos para dar, ¿no? Es que en los procesos políticos del campo popular en todo el continente hay un potencial inconmensurable de creatividad colectiva, de organización, de trabajo colaborativo. Desde el desarrollo del software, como es el software libre y las tecnologías, hasta la creatividad. Ustedes fíjense lo que pasó desde las PASO hasta la primera vuelta con la creatividad colectiva del campo popular en las redes sociales. Los memes, los sindicatos, los sindicatos trabajando, comunicando en digital y en redes de mensajería en las cuales se organizan los delegados con sus representados en los sindicatos en todo el país. Sí. Si fuera, la hegemonía nunca es completa, ¿no? Sí, sí. Si hubiera sido así, Macri hubiera ganado en 2019 con los 45 mil millones de dólares que le prestó el Fondo Monetario para que gane esa elección y la perdió. Y Evo Morales no hubiera podido recuperar la democracia en un año porque, fíjate que cuando dan el golpe de Estado, este mismo sector del que veníamos hablando a nivel global, crean 68 mil cuentas de Twitter en 24 horas para apoyar el golpe de Estado. Ah, mirá vos. Y sin embargo, o sea, con un poder gigante cuya cipe de creación de los bots estaban en Estados Unidos y pertenecían a exfuncionarios de la CIA, por ejemplo. Mirá vos. Entonces, uno puede ver los hilos, ¿no? De todos esos armados. O sea, el campo popular, con ustedes acá trabajando en Latinoamérica y en la Argentina, por ejemplo, analítica, ha generado los anticuerpos para que no se la lleven de arriba, que no les sea tan fácil. Es todavía una cosa muy incipiente en relación a lo que podría ser. Nosotros, ese colectivo del que formo parte, que se llama Mueve, Mueve Argentina, Mueve América Latina, lo que venimos haciendo es participando en los procesos de politicidad de la territorialidad digital y trayendo todas las identidades culturales, la potencia estética de los pueblos. Fíjate lo que es, el español habla de lo audiovisual. Argentina es un faro para toda América Latina en la creatividad y la calidad audiovisual, como lo es Canal Encuentro, como lo es el cine documental de la Argentina. Entonces, todo ese potencial gigante de pueblos con palabra propia, decimos nosotros, ¿no? Todos somos pueblos con palabra propia. No hace falta que yo te diga a vos qué decir en tus redes sobre la educación pública, porque lo sentís en tu alma, en tu historia. No hace falta que venga alguien a decirte qué tienes que poner en Instagram. Claro, ahí toca valores sempiternos, que ya ahí no hay más, no hay tiktok que valga, ¿no? Claro. Lo que sí nos falta son dos cosas. En primer lugar, comprender nosotros como pueblos que la territorialidad digital es un espacio más de lucha política, de batalla cultural. Que tenemos que expandirnos necesariamente a esa territorialidad. Por supuesto, nunca abandonar la territorialidad física, nuestras luchas históricas, las calles, los sindicatos, las universidades, las unidades básicas, en fin. Todos los modos de organización popular en el territorio físico, pero que es imprescindible desembarcar también en el territorio digital. Porque vos al principio hablabas de la información a partir de la cual uno elige a quién votar. Y la verdad es que últimamente no es solamente un proceso de información, es un proceso emocional. Ah, mirá vos, mirá vos. Esa virulencia de Milley empatiza con la virulencia que sentimos por la injusticia, por la desigualdad, por el dolor. Entonces, a veces, el puente empático del mozo del bar con Milley no tiene que ver con la información sobre que Milley le va a sacar los remedios a la mamá que recibe por el PAMI, gratuito. Sino que tiene que ver con que empatiza en una emoción. Que es el hartazgo, ya no bancarse más a lo que él considera el curro de la política. Por eso lo de la casta pegó, ese fue un buen punto de Milley, claro. Exactamente, exactamente. Por eso es tan importante entender que ahí hay una disputa muy, muy fuerte. Tenemos que entrar a darla de modo orgánico, organizadamente. Perdón, Fer, te quiero aprovechar porque me quedan dos minutos. Entonces, ¿cuál es el mensaje para entrarle a eso? Porque si decimos el punto de la casta es bueno, hay que demostrar que en realidad él es no solo la casta, sino es el pasado peor de la Argentina, desde Martín Hedeo para acá. Exactamente. No es solamente... Exactamente, vos decís, Jorge. Hay que articular los procesos, hay que comprender la dimensión política del territorio digital, hay que desembarcar entendiendo la politicidad necesaria de ese territorio y la creatividad y las narrativas propias de ese territorio y también necesitamos que nuestros referentes políticos comprendan la magnitud y la urgencia... ¿Y lo comprenden? Es difícil, es algo difícil en todo el continente, no solamente acá. Es algo difícil porque culturalmente les resulta muy difícil de apropiarse de ese territorio como un territorio de disputa simbólica, estética, emocional, psicológica. Puede ser, Fer, me quedan 30 días, ya estoy terminando el programa, pero puede ser que esa idea histórica de los sectores progresistas, la verdad es objetiva, la tenemos nosotros y tarde o temprano se impone. Tenemos que poder superar y trascender eso. Claro, tal cual. Así que, bastón de mariscal en las calles y en las redes. Clarito como el agua, excelente final. Quedamos en contacto permanente porque de acá al 19 puede pasar cualquier cosa. Hay mucho para hacer. Hay mucho para hacer. Te vuelvo a llamar en una o dos semanas, ¿puede ser? Un abrazo enorme para la comunidad de la radio y a vos, Jorge, gracias. Gracias, Fernanda, muy esclarecedor. Bueno, Fernanda Ruiz, especialista en redes sociales, de la consultora analítica, trabaja en el escenario comunicacional, en la campaña política, en todo el continente y acá en la Argentina. Y la clave es esa, mostrar la mentira sobre cosas que están muy inteligentemente hechas y viste lo que dijo, ¿no? Eso de los chicos jóvenes que le dan una mano a mi ley, hay millones de dólares atrás de monstruos de las finanzas internacionales como BlackRock detrás de esto. porque quieren un mundo abierto para hacer todos sus negocios y que nadie se... no venga al Estado ni regulaciones. Esa es la verdad de lo que está atrás de mi ley. Señores...